El Susurro Las cuerdas del arma que suenan en los sótanos La bola eterna del amor La fundita Dios envuelta en la niebla del océano El primer beso del amor en voz baja Sueños etéreos en la noche brillando puro Y brillante El abrazo de Afrodita Perdido en el tiempo y el espacio Corazón místico que perseguimos Bajo la gracia iluminada por las estrellas Afrodita A través de la oscuridad Creaciones de antaño Secretos profundos revelados Olas de amor Espera eterna Los cielos de la noche se acercan A un místico en el aire Agua sutil que escuchamos El suave entelar del océano Afrodita El amor agitado mis entrañas Como el huracán Que sacude monte abajo las encinas Viniste, hiciste bien Yo te estaba aguardando El amor agitado A un minuto fuego a mi corazón Que se abraza de deseos Sabón La mujer es como una fruta Que solo exhala su fragancia Cuando la flotan con la mano Con diosa del amor El amor como la suerte Llega cuando no lo llaman Nos instala en la confusión Y se espuma como niebla Cuando intentamos retenerlo Con la fuerza La fuerza Vidattle Partida Votras Votras Fuerte His